Continuamos con la entrega informativa, un llamado a ser parte de la marcha Nomás AFP contra el sistema de pensiones. Realizaron diferentes gremios de la provincia de San Antonio, movilización que se desarrollará a partir de las 11 horas de este domingo en la plaza de la Gobernación Provincial. Este domingo 16 de octubre se llevará a cabo la tercera marcha familiar contra el sistema de pensiones organizada por la coordinadora Nomás AFP, la cual se desarrollará en todo el territorio nacional. En San Antonio la cita es a las 11 horas en la plaza de la Gobernación Provincial y se espera que miles de personas sean parte nuevamente de esta movilización que atañe a todos los chilenos. Los diferentes gremios de salud, profesores y tesorería provincial realizaron un llamado a la comunidad a asistir este domingo y demostrar nuevamente el descontento que produce la nula respuesta del Estado ante los requerimientos de la coordinadora. Hacemos el llamado para este domingo a las 11 horas la marcha desde este mismo punto hasta San Antonio. Independiente del tiempo, independiente de la situación climática, vamos a marchar igual porque no podemos esperar más con este sistema previsional. Por lo tanto, hacer todo el esfuerzo y llamar a toda la gente, independiente de qué gremios seamos, ¿no es cierto? Porque esto es transversal, así que con toda la fuerza, con todo el ánimo y con la esperanza de que efectivamente vamos a lograr un futuro no lejano y mejorar esta situación. Marcha que se realizará con o sin lluvia, ya que para este fin de semana está previsto el ingreso de un sistema frontal, el cual dejará precipitaciones en la ciudad puerto. Estamos haciendo reuniones, hoy día ya nos vamos a empezar a preparar para empezar a... nosotros somos pocos, muy poquito acá, pero de a poquito ahí estamos juntando fuerzas para unarnos y darnos cuenta de que este es un problema que se va dando a futuro, que tenemos que preocuparnos no solo por nosotros, sino también por nuestro hijo y por todas las generaciones futuras. Movilización que culminará en la Plaza de Armas de San Antonio con manifestaciones artísticas culturales y ser la antesala del paro nacional, que está programado para el viernes 4 de noviembre.